Buen día, mi nombre es Alfredo Mayorga, jefe de la Oficina de Educación Virtual a la Distancia. El día de hoy quiero extender un cordial saludo a toda la comunidad universitaria y presentarle la gestión del periodo académico 2023-1. Finalización del contrato FCPS093 del 2022, que virtualiza 22 créditos académicos de la nueva oferta educativa de la UCO en Dinamarca, en sintonía con la visita de pares para los futuros registros calificados y renovaciones. Este contrato aprovechó recursos de fomento gestionados por la Alta Dirección para la Universidad de Cundinamarca. Asignación de 25 créditos académicos de virtualizar para el contrato FCPS289 del 2022, dejando pendiente la entrega de 53 créditos académicos que se usaran para la nueva oferta educativa de la UCO en Dinamarca, acorde a las visitas de pares programadas para este año. Se espera que antes de finalizar la vigencia 2023 sean virtualizados un total de 78 créditos académicos para los programas de posgrados. Desarrollo in-house con el equipo de la Oficina de Educación Virtual y de Distancia de 6 créditos académicos para la especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad, programa académico de posgrados de la actual oferta educativa, resignificado bajo nuestro modelo educativo digital transmoderno, MEDIT. Virtualización de 106 campos de aprendizaje disciplinares de programas académicos resignificados de pregrado, que hacen parte de la actual oferta académica de la Universidad de Cundinamarca, apoyando la actualización curricular de los programas. Gracias al apoyo de los gestores tecnoeducativos de la Oficina de Educación Virtual a Distancia, el equipo de producción audiovisual, diseño gráfico e ingenieros de la plataforma de aprendizaje en Moodle, 35 monitores académicos y con el apoyo permanente de los gestores de conocimiento y el aprendizaje que fungen como expertos temáticos. Actualización de la acogida a la vida universitaria para estudiantes y la inducción y reinducción a profesores y administrativos para vivir experiencias de aprendizaje y solución de problemas, apoyándonos en la metodología de campo de aprendizaje y el modelo educativo digital transmoderno MEDIC. Se realiza la producción del recurso educativo digital y metodología de campo de aprendizaje, diseñado como apoyo a la formación, aplicación y dinamización de todas las dimensiones que impulsa nuestro modelo educativo MEDIC y pensado para facilitar el ejercicio de apropiación del mismo por parte de toda la comunidad universitaria. Hasta aquí nos encontramos satisfechos con los resultados obtenidos en el 2023-1. Para el 2023-2, este periodo académico queremos fortalecer más los campos de aprendizaje digitales, la plataforma de aprendizaje Moodle, acompañar a todos los gestores de conocimiento y el aprendizaje para tener un resultado esperado de aprendizaje de este periodo satisfactorio. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional